9 de cada 10 colimenses se sienten inseguros en la entidad derivado de la ola de violencia, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 en su corte del 8 de septiembre, mientras que solo 3 de cada 10 personas se sintieron seguras al caminar sin compañía por la noche en los alrededores de su vivienda. Por otro lado, en este documento se informa sobre 21.460 mujeres que fueron víctimas de delitos que derivan del robo o asalto en calle o transporte público, delitos sexuales, fraude, extorsión, robo de vehículo, amenazas verbales, lesiones, entre otros. Respecto a la incidencia delictiva, la entidad registró 26.565 casos. En México, el 61.2% de la población de 18 años y más considera que la situación de inseguridad es la principal problemática que le aqueja día con día. Carla Solorio, Meganoticias.